¿Qué es la que hay, Corillo? Me encuentro aquí en Yauco y le voy a preguntar a la gente ¿Se me olvidó cómo era? Me encuentro aquí en Yauco y le voy a preguntar a las... Ok, yo te lo dalo otra vez ¿Qué es la que hay, Corillo? Me encuentro aquí en Yauco y le voy a preguntar a varias personas sobre Snapchat ¿Sí, Kevin? Todos son usuarios de Snapchat, ¿sabes lo que es Snapchat? Sí, sí, sí Si tu mamá se hace un Snapchat y te agrega Snapchat, ¿cuál sería tu reacción? ¿Qué tú harías? A mí la bloqueo de una, yo no la voy a agregar, la voy a bloquear Yo también, no No, yo no la aceptaría Yo me la borro yo Yo la acepto ¿Tú la aceptas? La voy a aceptar, sí, la voy a aceptar Pues yo sí Sí, yo la aceptaría Sí, yo la aceptaría porque hay que ser inteligente, o sea, no, no, si voy a hacer cosas jaras, no lo... Pues ya estoy f***o porque ya la tengo en Snapchat De buena maloboza, de buena maloboza de calle De bojo ¿Por qué tú bloquearías a tu mamá de tu Snapchat? Para que no viera las cosas que yo publico y eso, ¿me entiendes? Que le envió un nudes y se le... y fue un krikalai y un c***o Fue un krikalai y un c***o Como que... no, porque yo no quiero que me hace... que me ira, que haga las cosas que yo hago Sería incómodo ¿Por qué? ¿Por qué sería incómodo? Cosas que suba Pero yo no subo nada más Bueno, no sé Sí Porque no creo que vea eso ¿Pero tú subes fotito... de gallito? No, no, no Yo soy sano ¿Qué es lo más random que están enviados a ti en tu Snapchat que te dice el diablo? Dos mujeres besándose Dos mujeres besándose Eh... no sé... un dedo... un dedo es más random ¿Te enviaron un dedo, loco? ¿Como que así un dedo? Sí Ah, ok Qué malote el que te envió el dedo, guau Una solicitud diciendo... eh... estás linda Y yo... te conozco Eso no es raro, porque si alguien te quiere decir lindo, lo puede decir No, lo que pasa es que es lindo con otro contexto, you know ¿Quieres meter malo? Ah, bueno A mí nada Nada ¿Cuántas notificaciones tú tienes en Snapchat? Ok, lo va a abrir, va a abrir el Snapchat, corillo Ninguna notificación Nicolás Kate en Oguineo ¿Cómo? Nicolás Kate en Oguineo No... Fue tan random que yo ni la entendí O sea... Snapchat random, sí Un nude sin querer Y una amiga mía que es como que... ah, ok, dale, chévere, es supernice ¿Cómo tú miras a esa amiga tuya? Es como que ya no la puedo mirar Tú la miras y ves la foto Ella va a ver... ¿Tú crees que ella va a ver este video? Sí Yo espero que no Ah, chavis, me esperas una vez, una vieja, dando sed Cabrón Cabrón Nunca le ha pasado que van a enviar un Snapchat y se lo envían a la persona equivocada Como los nudes De 10 veces, 11 Y cuando te la encuentres de frente sabiendo que le enviaste el... Si se pone bruta, pues... El cerro, vaya jiva gallego Sí, me pasó una vez Fue súper embarrassing ¿Se puede decir en la cámara? ¡Miche, aló! Mira, pues mala mía, cogí y te envié a dar cosas Intenta no abrirlo si quieres ¡Psych! En verdad la está pasando brutal en el video, míralo Míralo Si vas a enviar nudes y cosas así, cuando hablamos de cosas vergonzosas, yo sé que la gran mayoría son nudes Créate un Snapchat aparte ¿Cómo que aparte? Como que un Snapchat dedicado para nudes Que añada a esa persona ¡Oh! Tú vives en el dos mil setenta, loco No, pero eso es bueno, hablando claro, añades a esa persona y ya sabes que el único cuadrito que vas a tener ¡El día! En el Snapchat ¡Yelder arriba!